Yo soy como un bebé, espalgo en libertad Que derruba la vida, momentos nada más Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar No vivo con prejuicios, ni temor a los demás Soy así como soy, con mi forma de actuar Soy feliz como estoy, y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Oyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcaba Yo soy una mujer apasionada Que ríe que también a veces llora No sé si soy mejor o peor Tan solo soy una sencilla y frágil Yo soy una mujer que se enamora Romántica nací y nunca cambiaré Con todas mis virtudes y defectos ya no sé Amo mi soledad, no le temo al reloj Me siento realizada y feliz tal como soy Soy así como soy, con mi forma de actuar Soy feliz como estoy, y no voy a cambiar Soy feliz como estoy, y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Oyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcaba Yo soy una mujer apasionada Que ríe que también a veces llora No sé si soy mejor o peor Tan solo soy una sencilla y frágil Soñadora Tan solo soy una canina És la canina El rayo de carne y volverse 해 La 진va